No sé si es de ustedes también, pero es mi mamá, María. Y siempre, a mí me... Nosotros amo mucho el Lucas 1.26 para hablar del Ave María pero a mí me gusta comenzar a hablar de María desde el Génesis. Y en esta noche vamos a leer este pasaje. Sentencia de Dios. Entonces Yahvé dijo a la serpiente por haber hecho esto maldita sea entre todas las bestias entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer entre su descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza mientras tú te avanzarás sobre su talón. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Como nosotros podemos ver, mis hermanos, nuestra Madre María desde ese momento el Señor ya la tenía aquí. ha caído el hombre ¿verdad? Por la mujer, precisamente porque fue la mujer la que metió la pata primero. Quedamos todos embarrados. Quedamos todos perdidos. Dios pudo, porque es Dios, decir, ¡ah, esto! ¡Era una porquería esto! ¡Yo voy a hacer otra cosa! Pero fíjense, Él nos hizo con tanto amor, dice, hay más ni semeanza suya, que no quiso destruirlo ni desaparecerlo, sino lo que hizo fue restaurarlo. Y en ese mismo momento, por medio de una mujer entró el pecado al mundo de nuestros primeros padres y por una mujer entraba la salvación al mundo. Y esa mujer ya es la María Santísima en la mente y en el corazón del Señor. Dios quiso hacer tantas cosas grandes con nosotros que esa mujer no solamente iba a ser el instrumento para traer la salvación al mundo, para traer a ese héroe, a ese valiente que venía a salvarnos, sino que la iba a convertir en nuestra madre. Esta madre falló, pero esta no va a fallar. Y por eso, en ese momento, Él ya empezó a preparar la salvación del mundo. Y comenzó a preparar desde ese momento a esa mujer que hoy va a ser tu madre y mi madre. Que hoy es la que está en el cielo coronada con una corona de dos estrellas intercediendo por sus hijos. María es la madre y si nosotros queremos, podemos entenderlo, nada más tenemos que ponernos nosotros. Así, yo trato de entender un poco el amor de Dios. porque somos tan cortitos que no podemos muchas veces entender el amor de Dios. Pero si nosotros nos ponemos como padres, miren, para que lo entendamos bien, nos ha dicho padre y madre. ¿Cómo es la madre con sus hijos? ¿Cómo lo defiende? ¿Cómo somos hasta egoístas con nuestros hijos? Así es nuestra madre con nosotros. Ella no es egoísta, pero ella nos defiende, nos protege. Mire, cuando un niño, alguien lo viene siguiendo, hacerle algo, ese niño corre y se mete en la falda de su mamá. ¿Y quién se atreve a tocarlo? Tiene que pararse a enfrentar a la madre. Así es nuestra madre santísima. El que se envuelve en la devoción a nuestra madre santísima le aplasta la cabeza a Satanás. Porque Satanás tiene más baja en sí a la santísima que hasta el mismo Dios. Porque él sabe que con Dios él no puede competir. Pero lo que le duele es que una mujer tan sencilla, tan pequeñita, tan ignorante, porque así la podían ver, le aplasta la cabeza. Él no se puede acercar a él a ella. Él no puede llegar más de ahí cuando nosotros tenemos a varir a nuestro lado. Porque ella le aplasta. Él le dio el poder, aquí lo dice, ella te aplastará la cabeza cuando tú te acerques a sus pies. No puede llegar más de ahí el enemigo. Lo que pasa es que a veces se nos hace grande y se nos quiere encaramar para que nosotros le cojamos bien. Pero no, mis hermanos. El diablo no tiene poder alrededor de nosotros. Si nosotros imitamos a nuestra madre, ¿cómo la imitamos? En esa obediencia. Las armas poderosas, los misiles poderosos que María tiene son la obediencia. Es lo que destruye al demonio porque él lo que quiere es que nosotros le fallemos a Dios, que nosotros nos alejemos de él porque ahí si estamos al alcance de sus manos. entonces la mejor persona, la mejor mujer que pisó esta tierra y que está en el cielo para nosotros imitar se llama María Santísima, la madre de Jesús. Esa mujer que dijo que sí, esa muchachita que no pensando qué iba a pasar con ella cuando saliera embarazada sin estar casada y con un novio esperando por ella a presentarse, ella no pensó en nada de eso. Ella simplemente le dijo sí al Señor y eso no dice ella nosotros que le digamos sí al Señor porque en la boda de Caná eso le dijo ella a los sirvientes hagan lo que él les diga porque ella no le quita el puesto a su hijo pero ella colabora por eso ella es corredentora porque es que ella colabora y es grande la presencia de nuestra madre en nuestra iglesia. Yo una vez estábamos en casa de hermana en esta hora teníamos la casa de las esclavas en ese tiempo y hacíamos el rosario era los domingos segundo del mes y estábamos en el rosario y como siempre como aquí en el círculo nosotros comenzamos a cantar esta anécdota algunos la conocen pero yo sé que hay muchos nuevos que no la conocen y comenzamos a cantar recuerdo que estaba el hermano Ángel Luis que estuvo en la calle el otro día con nosotros con la guitarra y él arrancó con María fue coronada yo no sé ustedes pero cuando esa canción se canta la viven hay un derramamiento del Espíritu Santo que es algo grande uno siente esa presencia de Dios y así mismo bajó en ese momento que ese muchacho empezó a cantar María fue coronada que se estremeció yo no sé si nosotros subimos el cielo bajó pero fue una presencia grande y yo soy atrevida yo siempre estoy averiguando con el Señor y era algo tan poderoso que yo le dije Señor ¿por qué que tú te alegras tanto el Espíritu Santo se derrama cuando cantamos esa canción yo mentalmente todo el mundo cantando y yo en esta en esta inquietud con el Señor yo para ese tiempo cosía ¿verdad? muchos me conocían y cosían y decían que lo hacía bonito aquí se hacía un reinado para los niños para la fiesta de San Juan Bautista y yo hice como seis trajecitos para esa fiesta y la gente quedaba maravillada una señora que venía hasta me besó las manos un día ay que Dios bendiga esas manos que hicieron esos trajes tan lindos y yo pues no le voy a decir humanamente nos sentimos orgullosos cuando nos dicen así pues en ese momento que yo le hablaba al Señor sentí que me dijo el Señor me trajo ese pasaje ese momento y yo dije ¿qué tú me quieres decir Señor con esto? y me dice ¿cómo tú te sentías cuando la gente hablaba de los trajes que tú hiciste? yo dije ay Señor con tu perdón me sentí orgullosa sí dice pues así me siento yo cuando ustedes alaban a María cuando ustedes rezan el rosario cuando ustedes bendicen a María porque fue una madre que yo hice para ustedes y qué triste uno se siente cuando tú le haces un regalo a una persona y lo ignora lo pone a un lado no tiene importancia y le pone quizá importancia a otra cosa ¿cómo se siente uno? así se siente Dios cuando nosotros alabamos a María y no se lo digo porque uno se lo inventó sino porque he vivido esas experiencias y quería saber las razones porque tenemos que saber nosotros lo que nosotros estamos haciendo porque como le digo yo un tiempo rezaba el rosario así medio y hasta lo escondía porque nos trataban de ignorante no mi hermano eso es lo que el diablo nos quiere enseñar que somos ignorantes cuando nosotros hacemos eso que somos ignorantes cuando nosotros bendecimos a nuestra madre y le damos el lugar que ella tiene al lado de él entonces nosotros tenemos que estar consciente de por qué nosotros cada oración cada paso que nosotros damos a nuestra santa iglesia católica nosotros tenemos que saber por qué lo hacemos y qué encontramos y qué buscamos con eso para que no nos tilden de ignorante y nosotros no vivamos en ese engaño nosotros tenemos que vivir conociendo escudriñando y aprendiendo después que yo comencé yo desde chiquitita empezaba el santo rosario a veces me quedaba no dormía se me parecía verdad como perezoso pero lo hacía y recibía muchas bendiciones tengo testimonio a través de nuestra madre santísima que ustedes no se imaginan otra vez si